Dicho esto, ¿qué tal si comenzamos ahora sí con toda la actitud? Porque ustedes saben que los viernes desempolvamos todo lo que en el pasado fue noticia, fue tendencia, fue novedad y hoy simplemente la recordamos con mucho cariño. Así que díganlo conmigo. Vámonos a ver lo que ayer fue tendencia y hoy es historia. Aquí está Retro Trending. Sí, señoras y señores, esto es Retro Trending. 29 de agosto de 1997, la plataforma de streaming más popular del mundo, Netflix, es creada y fundada por Reed Hastings y Mark Randolph en California. Actualmente cuenta con más de 62 millones de suscriptores y 100 millones de horas de contenido en visualización. Todos los días es considerada como una de las plataformas más exitosas de los últimos tiempos. Lo que ayer fue tendencia, hoy es historia. Fue exactamente el 30 de agosto de 1984 en donde Estados Unidos lanza por primera vez el transbordador Discovery en la misión STS-41D con los dos primeros satélites de comunicaciones lanzados al espacio. Actualmente la nave es caracterizada por ser la más antigua en el grupo de la NASA. Lo que ayer fue tendencia, hoy es historia. En el zoológico de Cincinnati, en el estado de Ohio, el 1 de septiembre de 1914, falleció la última paloma migratoria, o también llamada paloma pasajera o mensajera, caracterizada por ser una de las aves extintas más rápidas que hubo por sus colores dorados que resaltaban en bandadas por los cielos de Norteamérica. Lo que ayer fue tendencia, hoy es historia. ¡Suscríbete al canal!